Me lo advirtieron, más no hice caso, monté en el viento Seguí el camino, todo veo de hecho, entré en el humo Y hoy sin cuento, bajo el cielo rojo Sobre el cielo negro, bajo el cielo rojo Dentro de mis sueños, vindo el camino, vaya trayecto Vindo el camino, vaya trayecto Me lo advirtieron, perdí su rastro, gané su tiempo Entré en el pueblo, y tuve suerte, alguien muy libre Uno en tres sentidos, bajo el cielo rojo Sobre el suelo negro, bajo el cielo rojo Dentro de mis sueños, fin del camino, vaya trayecto Fin del camino, vaya trayecto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me lo advirtieron, perdí su rastro, gané su tiempo Entré en el pueblo y tuve suerte, alguien muy libre Uno en 300, bajo el cielo rojo, sobre el suelo negro Como el cielo rojo, enterré mis sueños Fin del camino, vaya trayecto 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 Fin del camino, vaya trayecto